A pesar de que los dirigentes de los trabajadores de la empresa MiBus aceptaron el arbitraje convocado por el Ministerio de Trabajo, exigen a las autoridades incluir en la auditoría que se realizará a los 4.000 empleados que laboran en la empresa como parte del pliego de peticiones ya entregado. Si la empresa piensa que los trabajadores están divididos, se equivoca. Si el gobierno piensa que no hay unidad, se equivoca. Y si ambos piensan que ellos no están vigilantes del resultado del arbitraje, se equivoca. Aquí la lucha es por hacer valer el derecho que le corresponde por imperio de la ley. Que se nos conceda y se nos pague realmente todos los salarios dejados de percibir, incluyendo los bonos. Por su parte, el Ministro de Trabajo, Luis Ernesto Carles, aseguró que ambas partes han nombrado ya a los árbitros, pero que de no llegar a un consenso, se verán obligados a nombrar a una tercera persona. Se va a producir un laudo arbitral apegado al derecho. Esa es la confianza que tengo yo como Ministro de Trabajo. Y en cuanto a la competencia, ya no tengo competencia para conocer en el fondo de ese proceso. Esa es una competencia que le va a tocar a este tribunal arbitral cuando ya formalmente se instale. Los trabajadores esperan que con este proceso de arbitraje se pueda solucionar el pago de las horas extras, días feriados, nacionales y domingos. De lo contrario, anunciaron que tomarán nuevas medidas de presión. Jocelyn Mosquera, TVN Noticias. Jocelyn Mosquera, TVN Noticias.